Hola amigos y bienvenido a nuestra pequeña clase de eyaculación precoz 3. En el vídeo anterior hablamos de que la eyaculación precoz es un problema que nos viene condicionada por la educación y por la cultura. No suele ser un problema físico ni biológico, ni siquiera psicológico, es cultural, es de educación. ¿Y por qué es así? Pues muy sencillo. Cuando somos niños nos enseñan, pues en lo que ahora se llama el machismo generalizado, a que un hombre puede desarrollar con naturalidad su sexualidad y no pasa nada. Y una mujer, bueno, pues que la deprima al máximo que tampoco va a pasar nada. Y en ese proceso no tenemos ningún tipo de educación sexual. La primera vez que lo hacemos mal, como nuestro ciclo funciona de manera completa, hemos disfrutado, hemos tenido de todo y no hemos pasado divinamente bien. Y así no pasa nada. No nos hacemos adultos, pues se queda Antonio solo. Y sigue orgulloso de su pene por muy poquito que dure su elección. Mientras tanto, nuestra amiga Luisa, pues sigue dándole a la investigación en cómo ser feliz feliz con una sexualidad completa. En este caso, hace uso de las bolas chinas. Es maravilloso. Continuaremos poquito a poquito que ya sabemos de dónde nos viene ese problema. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!